Mi nombre es Francisco, soy de Chile y me vine porque quería probar suerte. Ya hace como 12 años que estoy acá. Este trabajo lo tengo quizás por casualidad, porque yo trabajaba en otra cosa, hacía limpieza. En la esquina donde yo trabajaba antes había un carro, y era chileno también, de mi país, y me dijo que yo podía ganar más dinero en esto, que es la limpieza. Y bueno, y ahí él me empezó a enseñar, y me dijo que sacara la licencia, que es esta, de vendedor. Y hice un curso, y me empecé a trabajar, hasta que fui ahorrando dinero, dinero, compré este carro yo, es mío. Y estoy contento, alegre por este trabajo, porque me ha dado para vivir, ahorro. Y bueno, pero también tiene muchos problemitas también, en el sentido de que no es fácil tampoco trabajar en la calle. Bueno, y uno se da cuenta, uno tiene que estar preocupado de estar cocinando, que no se le quemen las cosas, y atendiendo. Después de las 7 de la tarde me voy a las 42, donde están los cines, a hacer otro horario más hacia la noche. Bueno, yo llego como a la 1, y me voy a las 12 de la noche. Pero es porque yo quiero, o sea, si estoy más tiempo voy a ganar más dinero. Este país se gana, pero también se paga. Entonces, en fin, muchos gastos. Que el gas, que lo empujen el carro, que me lo venga a dejar, ir a buscar también, comprar mercadería. Donde el carro está, un store, tengo que pagar mensualmente. Por eso yo trabajo más horas, para poder solventar todo y pagar todo. Aquí uno tiene que trabajar con calor, con frío, extremo. Pero después vienen también los peligros de la gente. Incluso tuve una agresión hace un año y medio atrás. Yo estaba conversando con una persona y me dice, mira, hay un cliente. Y veo, me doy vuelta y veo tres tipos grandes. Y estaban metiendo los brazos, los mandos, los mandos. Entonces yo le digo, what happened? Y le pesco el brazo y me pegan un golpe y me tiran al suelo. Y el otro fue y me pegó otro golpe más y me tiró hacia donde están, la 42. Había un guardia del otro cine que me conoce y llamó a la policía. Y los siguieron y ellos agredieron a los policías, a dos policías, a dos policías al hospital. Pero esos son los riesgos que tiene uno. Hay que tener esa personalidad, hay que ser fuerte. Porque si es débil uno, no dura ni una semana. Es más o menos eso. El consejo que yo les doy es que las personas que llegan por primera vez o que se yo y trabajan en esto, que sean, que les gusten. Y tienen que soportar el frío, el calor, la gente. Pero las ganas de crecer, las ganas de lograr un objetivo, o sea, luchar para eso. Eso yo pienso que eso es lo más importante. Soñar, pero con los pies bien en la tierra. Estoy contento, estoy feliz de trabajar en Nueva York. Y les aconsejo, y sobre todo, perseverancia y responsabilidad. Y van a ganar dinero.